Arrancamos con la información, el presidente lanza un turbobombazo a nivel nacional en contra de la Iglesia Católica, pues está revelando un secreto que tenían oculto al todo el pueblo mexicano. Es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes, les mando un muy fuerte abrazo. Y es que el presidente hace frente a la cadena de oración que pide el arzobispo Juan Sandoval Íñiguez para pedirle al pueblo mexicano que oremos para que la cuarta transformación no llegue al poder nuevamente. Mencionando, bueno, un sinfín de mentiras y jugándole, jugándole al vivo al pueblo mexicano. Y es que familia del presidente, ¿qué secreto lo tenía la Iglesia Católica? Pues resulta que fueron ellos en el 2006 que fueron a pedirle a los Estados Unidos metiera mano para que el presidente evitaran no llegar a la presidencia. Imagínese, desde aquel tiempo la Iglesia Católica, bueno, ¿quién conocía que quería ir en contra del pueblo y de la gente? De millones de mexicanos que votaron y que estuvieron a favor del fraude de Felipe Calderón. Pues arrancamos con toda esta información porque el presidente responde a los señalamientos a toda esta cadena revelando este turbo secreto. Y es que en días recientes este personaje que incluso ya habría mencionado, ya habría metido en otras elecciones, ocasionado que tumbara una candidatura presidencial porque metió sus manos en contra de la cuarta T, lo vuelve a hacer. Y aquí yo les pregunto, ¿dónde está el INE? ¿Dónde está la Secretaría de Gobernación? ¿Y dónde está la Iglesia Católica que les quita los mandos y le quita los cargos a estos personajes que se meten a la política, a los procesos electorales? Y es que dijo que veía peligrosas la intervención de la Cuarta Transformación, pues que si ganaba el grupo que está en el poder, se viene el comunismo que trae consigo, pues desgracia, ¿no? Y mire quiénes son amigos del Episcopado, de los sacerdotes, pues la propia Xochitl Galvez. Ahí muy contenta ella, pero este fue el mensaje que encabronó al pueblo mexicano. La semana anterior a las elecciones, es un modo de orar intenso ante el Santísimo Sacramento para pedirle que nos, lo que nos hace falta, que nos ayude y que libre a este pueblo, a este pueblo que ha sido siempre un pueblo creyente, a este pueblo de Santa María de Guadalupe, lo libre del peligro del comunismo, que nos amenace de las violencias, atropellos, injusticias, asesinatos que pueda haber en las elecciones. Pues, ojalá muchos participen en el sitio evangélico, será hacer por la patria, será un bien para nuestra nación, y Dios los ha de bendecir. Pues ahí lo tiene, familia, lo que nos tiene que librar, pues es de estos personajes que se involucran, pues que se lance para ser político, a ver si la gente de verdad lo vota, o ahí va a andar de plurinominal este personaje detestable. Y es que AMLO evita entrar en polémica con Arzobispo Sandoval, donde pide no votar por él y por la Cuarta Transformación, pero reveló esto, que el señor en el 2006, él sabe que fue a los Estados Unidos para pedir que intervinieran, para que él no llegara a ser presidente de la República. Por eso actualmente operan a favor de Xochitl Galvez, la gente que va a la iglesia y que administra, está haciendo estas oraciones y también va a las calles pidiendo el voto a favor del pancheque, nada más. Resulta que el cardenal de Guadalajara, en ese entonces, todavía en activo, cuando el 2006, esto lo pueden ustedes constatar, porque yo no digo mentiras, aparece en los documentos que dio a conocer a Sáenz. ¿Cómo se les conoce a los documentos? Wikileaks. El Wikileaks. Entonces, aparece en esos documentos del gobierno de Estados Unidos un informe sobre una reunión que tuvo el embajador de Estados Unidos en Roma con el señor cardenal al que haces mención. Sí, Sandovaliñez. Sí. Entonces, se reúnen y lo que informa el embajador de Estados Unidos en el Vaticano es que el cardenal le pide en el 2006 que intervenga a Estados Unidos para evitar que yo llegue a la presidencia. Pues se lo tienen, Familia, son unos demonios haciéndole el mal al pueblo mexicano, traidores a la patria que deberíamos pedir que se exilien, ¿no? A estos personajes que todavía quieren meter mano. Y es que familia pues es increíble porque pues en aquel tiempo de Felipe Calderón cuando todo el tema de los grupos del crimen creció, cuando teníamos que poner en el celular nosotros los jóvenes no podíamos poner el nombre de mamá o papá en el teléfono porque sabíamos que si se nos robaba o si se nos caía inmediatamente iban a extorsionar a los familiares por eso era el miedo de tenerlos con el nombre de mamá, papá, ¿no? o hermanos. Y es que pues aquí no mencionaban absolutamente nada, no criticaban cuando el tema de los secuestros se disparó, los grupos del crimen como los Zetas crecieron, nacieron, aquí no decía nada la iglesia católica acerca de la narcocultura, de los corridos, etcétera, ¿no? de Televisa, de TV Azteca, que impulsaban todas estas telenovelas e incluso hacían un pacto de silencio con los temas del crimen. Y bueno, es que este tema de la camisa sigue dando de qué hablar, esta camisa que señalaba que si hablabas mal del presidente y tenía ahí a la santa muerte, pues ahora el episcopado sale a hacer un video de tres minutos, mensaje urgente del episcopado mexicano, de todos los padrecitos, de todos los sacerdotes con una fuerza jamás antes vista en México, pidiendo, señalando la impunidad, la corrupción, la barbaridad, los narcocorridos, vinculando todo a la cuarta T. Enfrenta a nuestra sociedad con la implementación de una cultura de muerte y de violencia a través de la narcocultura que se difunde en las redes sociales imágenes violentas, cultos distorsionados como el de la santa muerte y amedrentamientos digitales. Esta propagación de contenido dañino está distorsionando los valores fundamentales. Pues él lo tiene, ¿no? Otro perro con ese hueso, por eso la iglesia católica pues dejó de permear, ¿no? Estos mensajes del episcopado pues nos van y nos viene al pueblo mexicano a menos que seas muy, pero muy, 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 muy creyente de los padrecitos. Ahora, imagínese Ferriz de Conn, ¿cómo le está este Ferriz de Conn a López Óriga? ¿Cómo le está dando, ¿no? El tema. López Obrador y la santa muerte. Sí, López Obrador y la santa muerte. Esto es lo que se dice. No tienen vergüenza estos personajes, pero familia, ¿qué creen? Mire, por ejemplo, el tema de los damnificados de la línea 12 interponen una demanda en contra del PRI para que los debates no utilicen de forma política el tema, ¿no? Porque le tiran a Claudia al tema de la línea 12, familiares, pues presentan esta denuncia para silenciar, para que no lo utilicen, para que no revictimicen. Y esto ya había sucedido, pero con el tema de los familiares de Repsamen que le fueron a presentar a Xochitl Galvez que dejara de utilizar, que dejara de hablar porque tampoco les interesó buscar el bien ni buscar la justicia a favor de estas familias en su momento. Pues ahí lo tiene familia, ¿qué le pareció? Si le gustó la información, ya lo sabe que es su canal. Nos vemos hasta la próxima.